bueno mi gente bienvenido a una nueva entrega de su canal datos música rd muchísimas gracias a todos por estar acá en una nueva entrega para ustedes en el día de hoy le vamos a hablar de lo que está traen lápiz consciente daddy yankee pero nosotros vamos a salir de lo que es la farándula y vamos a dar datos específicos de la música y de lo que era la carrera de lápiz en el año 2007 2008 y el gran impacto que esto causó dentro del movimiento de música urbana a nivel general miren el año 2007 fue súper fundamental dentro de la carrera de lápiz consciente como ustedes vieron en la entrevista que hizo dar y yankee con santiago matías habla abiertamente de que él llega acá la república dominicana por lo que estaba sucediendo con la música de la mano de lápiz consciente que dar y yankee llegue acá república dominicana interesado por el talento de lápiz consciente y conocer parte de lo que aquí se estaba haciendo eso quiere dejar claro que no sólo acá en república dominicana sino a nivel de puerto rico y otros países ya el género urbano se estaba abriendo gran paso dentro de la música cuando dar y yankee llega aquí canta con lápiz en esas famosas patronales de bany 100% calle esto es calle de corazón de la música y el jefe 1 a la pula de la pula de la cámara de la cámara de la cámara interpretan algunas canciones improvisan hacen rack hacen reggaetón pero aparte de eso hicieron algunos vídeos compartiendo que dar y Yankee le manda saludos hasta Palín. Recordándole a todos de que esto es en los inicios del género. Daddy Yankee no estaba convertido en el fenómeno que se conoce hoy en día, pero era un artista de gran relevancia dentro de su género, cabe destacar. Y sobre la supuesta colaboración de Daddy Yankee y Lápiz Consciente, y si lo iba a filmar o no, recordamos que aunque esta fuese la intención de Daddy Yankee al momento de llegar, nosotros suponiendo de que fue así, no podía porque Lápiz Consciente estaba trabajando con Tardal Entertainment y Daddy Yankee tenía muy buena relación con Top Dollar, entonces no podía filmar a Lápiz Consciente. Y sobre la supuesta colaboración, eso es algo que en algún momento Vivi de Top Dollar lo va a aclarar o lo va a decir, pero nosotros recordamos que Lápiz hasta se curó con eso en la canción Carta de Dios, donde Lápiz dice El propio Lápiz Consciente se ha curado con eso, pero en un mistake que tiene Lápiz Consciente de la mano de Top Dollar Entertainment, cotorra asesina, Daddy Yankee sale haciendo unas voces para Lápiz Consciente, presentando a Lápiz y dándole unas palabras. Pero esto es para que ustedes vean que hay muchas cosas de estos artistas que quieren que quizá el público no conoce, tanto que son de ahora o de que eran de esa época, pero que no recuerdan ciertas cosas que pasaron. La influencia de Lápiz era tanta dentro del género urbano que Lápiz Consciente llegó a colaborar con todos los artistas que eran contemporáneos a él, que estaban sonando a nivel del género de Puerto Rico. Hice un remix de una canción de Residente Calle 13, que era Maltrato Policial. Lápiz le hizo un remix a esa canción de la mano de Top Dollar Entertainment, pero Lápiz salió en el video de Alexis y Fido, soy igual que tú, como modelo simplemente saliendo figureando en ese video, porque la influencia de Lápiz era mucha dentro del género y todo el mundo quería estar con Lápiz Consciente. Cuando Héctor el Father pide conocer a Lápiz Consciente, que le llevan a Lápiz Consciente, eso se dio allá en Estados Unidos, ustedes vean ustedes mismos el rostro de Héctor el Father cuando él conoce a Lápiz Consciente y cuando Lápiz empieza a rapear al lado de él, que él ve el nivel que tiene Lápiz Consciente. Aparte de eso, también hay una colaboración de Héctor el Father y Lápiz Consciente que lleva por nombre Cómprate un Pamper. Estamos hablando de la figura de Héctor el Father, que ustedes saben todo lo que representaba Héctor el Father dentro del movimiento boricua. O sea, miren cómo se pone al conocer a Lápiz Consciente. Lápiz también grabó con Julio Bortio, salen varias canciones con Julio Bortio, tienen una y yo dos solos y salen en otra que se llama Si muero mañana, que también en esa canción salen Alexis y Fido y otros artistas del género boricua. Recordamos la gran tiradera de Lápiz con Arcángel, ustedes saben la popularidad que tenía Arcángel y viene acá a tirarle a Lápiz Consciente, pero era que la popularidad de Lápiz Consciente era musia y una popularidad de peso porque subió en calidad de fenómeno y con una fanaticada fiel. Aquí a República Dominicana llegaron todos los artistas que en ese momento estaban trendy. Hay una canción también de Lápiz con De La Ghetto que se llama La Jipeta, que no llegó a grabarse de manera oficial, pero hay muchos videos de Lápiz y De La Ghetto que salen cantando, improvisando, que sale el difunto Monkey Black. Y de esa misma manera llegaron muchísimos artistas acá a la República Dominicana detrás de Lápiz Consciente, detrás del movimiento urbano dominicano que en ese momento estaba encabezado por Lápiz Consciente. Y en esos años que le estoy hablando, año 2007-2008, Lápiz hizo giras de medio por todos los Estados Unidos. Lo que pasa es que el negocio no era como lo tenemos ahora. Por ejemplo, ese tema de Lápiz con Héctor el Fadel no está en el canal oficial de Lápiz Consciente ni tiene un video porque no era de la manera que el género se llevaba en ese momento. Fíjense que en el canal de Lápiz Consciente de manera oficial empiezan a subir canciones luego de la canción Yo Soy Papá. O sea, todas las discografías de Lápiz Consciente están en otros canales. Fíjense que hasta el álbum Sin Rivales está solamente en el canal de Toxic Crow. Lápiz, musicalmente, es el tipo menos egoísta. Es uno de los primeros artistas que le da la mano a Ozuna, que lo presenta. Luego del boom de Ozuna, Ozuna viene acá a la República Dominicana, se reúne con Lápiz y hablaron de todo menos de música. Solamente para que no digan que Lápiz Consciente se estaba aprovechando de la pegada que tenía Ozuna. Y Lápiz Consciente es un tipo totalmente despegado de la tendencia. Pero aparte de eso, no es nada egoísta con lo que es la música. Cuando sale el álbum Latido de Lápiz Consciente, recuerdo que iba a salir una canción con PJ Sin Suela que no salió, pero luego tampoco Lápiz la tiró. Luego iba a salir un tema con Juan Magán, que Lápiz lo tiene, que se llama Mamacita, que tampoco salió y Lápiz Consciente tampoco lo ha lanzado. Y recordamos que con Juan Magán Lápiz tuvo esa gran pegada a nivel internacional que corrió por todos los países con Juan Magán y Belinda. Y Lápiz no tiró esa canción, o sea, son canciones que él la tiene ahí que en cualquier momento la puede lanzar, pero que no la ha tirado. Se ha mantenido por todo este tiempo haciendo el tipo de música que a él le gusta. Entonces, con este video, ¿qué quiero aclarar? Quiero aclararle y hacerle ver a muchas personas que muchos de esos artistas boricuas llegaron acá a la República Dominicana inspirados por el talento de Lápiz Consciente. Que luego sucedieron cosas grandes, están sucediendo cosas grandes dentro del género, pero eso gracias a lo que Lápiz Consciente y los demás artistas han ido construyendo hasta ahora. Porque los artistas que están aportando al género urbano, como Rochi, Chimbada, El Alfa, Toquicha, sigue sumándole al género urbano. Dentro de 5 años, 10 años, van a venir los otros artistas y se van a seguir sumando. Porque un solo artista no puede hacerlo todo. Recuerden que una sola golondrina no hace primavera. Entonces, gracias al esfuerzo que han hecho nuestros artistas, este es un género que ha sido respetado y todavía a la fecha, ese tema de Lápiz Consciente y Lápiz Consciente siguen siendo tendencia a la fecha, porque es un intérprete de peso. Es un rapero de mucho peso acá en República Dominicana y fuera de la República Dominicana. Hasta acá el video de hoy, mi gente, no olviden suscribirse. Recuerden que nosotros somos Datos Música RD.